¡Vamos juntos, juntos, juntos! Ya no vuelvo a creer que amarte en el amor Todo lo que pasé me recuerdo a mirar en ti Ya no vuelvo a creer que amarte en el amor Todo lo que pasé me recuerdo en la hueva pues Me enamoré de ti Ay, por la hueva pues, ¿cuántos años perdí? Ay, por la hueva pues, ¿cuántos años perdí? Ay, por la hueva pues, lo que gané de mí Ay, por la hueva pues Todo se lo he dicho, Lido Por la oscura hasta de ver, ¿ah? ¡Esto! Ahí está mi amigo Benito Ramos, ¿ah? ¡Sí, para toda su mancha! ¡Santa Bologna Radio! ¡Vamos días! ¡Prinicia, Polinicia! ¡Este corazón, música! Ya no vuelvo a creer que amarte en el amor Todo lo que pasé me recuerdo a mirar en ti Ya no vuelvo a creer que amarte en el amor Todo lo que pasé me recuerdo a mirar en el amor Todo lo que pasé ¡Aspera! ¡ISO! Manito reliability! ¡ISO! 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 achsenito servicio! Un carrito con fe, solo un pa' irte a ver Pero cuando te vi, hoy estabas con él Qué triste para mí, sabes cómo he venido Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Te enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuantos años perdí, ay por la hueva fue Buen celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Ay por la hueva fue Ya ves Poniendo la cerveza para que se vaya con tu pataza del alma Y la hueva Las chotaditas de oro Las hermanas varias Un carrito con fe, solo un pa' irte a ver Pero cuando te vi, hoy estabas con él Qué triste para mí, sabes cómo he venido Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue Cuantos años perdí, ay por la hueva fue Cuantos años perdí, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Mira cómo osa viviendo con el círculo Tomando azurica chelita Hey, hey, chelita salida Hey, hey, chelita salida Hey, hey Vamos chelita con terejes, con terejes Zapatito, zapatito A gozar Chelito Y la mano salida, la mano salida Fíjate Y arriba Samarito Para la gente Chota Chota, Chota, Chota Uterbo San Miguel Para la gente de San Marcos Quizás Saludín Y todos los agilientes de San Marcos Presidentes de Lima Yo lo quiero y yo lo amo Pero es de otra Mesa que no, sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Es algo sagrado Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, Señor Si esto es un pecado Perdóname, Señor Ay, ay, ay Qué bonito, Señor Yo lo quiero y yo lo amo Pero es de otra Yo lo quiero y yo lo amo Me imagino, sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado ¡Esto! ¡Para toda la gente chelera! ¡Salud, salud! ¡Y eso pasivo! ¡Y eso pasivo! ¡Y eso pasivo! ¡Y eso pasivo! Moviendo los sonridos Moviendo los sonridos Moviendo los sonridos Así, así Yo lo quiero y yo lo amo Pero es de otra Es algo sagrado Sin embargo Lo sigo queriendo Perdóname, Señor Si esto es un pecado Un pecado de amor Es algo sagrado Es algo sagrado Perdóname, Señor Tal vez es un error Tal vez es un error Tanto, 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 sufrí Por un perdido amor Perdóname, Señor Tal vez es un error Tanto, 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 sufrí Por un perdido amor Es algo así Es algo en ti Es algo en ti Es algo en ti Y eso es un pasto Es algo en ti Es algo en ti Toca, 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 toca ¡Feliz aniversario! ¡El enojo de esta caja marina! ¡Con las chotanitas de oro! ¡Y un gran bebé! ¡Eso, eso, eso! ¡Enorvi! ¡Para todos! ¡Rosa, rosa! ¡Eh, eh, eh! ¡Túquenle a la gente más allá! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, sobritos! ¡Molitos arriba! ¡Eh, eh! ¡Molitos arriba! ¡Eh, eh! ¡Molitos arriba! ¡Eh, eh! Y zapateando Para estar en esos zapatos dorados ¡Qué rico! ¡Ay! Y quiero que sigan bailando Que sigan tomando su cervecita La buena música El show espectacular de las chotanitas de oro Tú, 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 tú eres el culpable ¿Qué cosa? ¿Eh? Tú, 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 tú eres el culpable Tú eres el culpable De lo que me lo que me sucede De lo que me sucede Yo, 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 yo no soy culpable Yo, 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 yo no soy culpable Yo no soy culpable, para que ande llorando Yo no soy culpable, para que ande sufriendo Yo no soy culpable, para que ande llorando Yo no soy culpable, para que ande sufriendo ¡El amor! Es una cosa de dos Si uno no quiere Es mejor separarnos Tiene el amor muy culpable Solo es el destino de amor Lo que se fue sin haberlo botado Que no regresa sin haberlo llamado Sufre y llora Así es la vida Tú, tú, tú eres el culpable Tú eres el culpable de lo que me pasa Tú eres el culpable de lo que me sufre Tú eres el culpable de lo que me pasa Tú eres el culpable de lo que me sufre Yo, yo, yo soy culpable Yo, yo, yo soy culpable Yo, 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 yo Y se acabó, yo no soy la culpable de hacer tu rato a ser Dije mamá tu cariño, no lo estoy y se acabó Yo no soy la culpable de hacer tu rato a ser Seguimos bailando, seguimos gozando chiquito bonito ¡Y de amanecida! ¡Feliz aniversario! Dije mamá tu cariño, no lo estoy y se acabó Yo no soy la culpable de hacer tu rato a ser Dije mamá tu cariño, no lo estoy y se acabó Yo no soy la culpable de hacer tu rato a ser ¡Savuelti! 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 ¡Ah! ¡Miguelito venido! ¡Feliz aniversario! ¡El gran mes de Cajamarca! ¡El gran aniversario! ¡Miguelito venido! ¡Ey! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! No te confundas A usted le vas a... ¡Eso! 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 Sé que tu ausencia le hace daño Y yo no puedo, no voy a evitarlo Y yo no puedo, no voy a evitarlo Solo muriendo puedo olvidarlo Y no recuerdo que hemos pasado Y no recuerdo que hemos pasado ¡Eso! Y para todos nosotros pensamos Las totalitas de honor, las hermanas varias, raro que sí Sé que tonterías de este daño, y yo no puedo, no voy a evitarlo Y yo no puedo, no voy a evitarlo Solo muriendo, no puedo olvidarlo, de los recuerdos que hemos pasado De los recuerdos que hemos pasado Ya no se ahonda el sentimiento, pensar en ti son el sufrimiento Pensar en ti son el sufrimiento Ojalá un día pueda desahogarme, maldita pesa quiere matarme Maldita pesa quiere matarme Otro amor ya llegaría, para acabar este mi dolor Y las heridas salarían, viviendo mucho más y menos Otro amor ya llegaría, para acabar este mi dolor Y las heridas salarían, viviendo mucho más y menos Otro amor ya llegaría, para acabar este mi dolor Y las heridas salarían, viviendo mucho más y menos Otro amor ya llegaría, para acabar este mi dolor Y las heridas salarían, viviendo mucho más y menos Ah, por ahí está mi nervioso Por ahí está mi amigo, garaje, ah Sí, 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 sí Sí, sí, bien con el revertorio de las totalidades de ocho con la semana y donde esta la gente va a salir malitos arriba, malitos arriba, malitos arriba eso, eso, eso Que tal amanecer Junto con todos nuestros amigos